hola buenas noches qué tal cómo están bienvenidos a la clase de este día continuamos trabajando con la sección 2 en la segunda semana de este curso de excel básico bienvenidos para los que ya se encuentran conectados y pues esperamos verdad que se puedan ir conectando en unos minutos los demás participantes a esta sesión de este día no sé si algunos pudieron descargar la plantilla de trabajo que les compartí el día de ayer después de la clase de las referencias relativas y las referencias absolutas buenas noches dice carlos herrera se las compartí ahí en el grupo verdad espero que la mayoría lo haya podido descargar o lo que estaban interesados pues que por lo menos lo vieran verdad y lo descargarán y ven ahí ustedes en cuando tengan tiempo para que lo puedan utilizar voy a iniciar este día con este laboratorio aunque no está en el orden que debe de ser porque porque este laboratorio únicamente tiene cuatro preguntas y hace referencia a las es referente del tema de las referencias relativas y absolutas verdad entonces no sé si alguno ya lo realizaron silvia de león no se encuentra usted en el grupo de whatsapp silvia no le compartieron en su correo un enlace porque ellos mandan un enlace desde el cual se se agregan verdad no sé si alguien lo tiene por ahí a la mano que nos lo pueda compartir aquí en el chat luís ortiz tampoco está en el en el grupo vaya permítame vamos a ver si si les puedo compartir bueno que se conectan los demás porque este grupo es como de 30 participantes voy a dejar de compartir la pantalla voy a ir a abrir mi correo ahí tengo los los enlaces que nos mandaron para podernos unir y si hay alguien más pues que no se ha podido agregar al grupo pues de ahí puede de ese chat puede sacar el enlace para que se pueda unir y pueda tener acceso verdad a esa información que yo le voy a estar compartiendo de eso y y y y y y 125 y y De 8 a 9. De 8 a 9. Compartan los enlaces a través de nuestro correo para que nos podamos unir. Si gustan, ahí en lo que estamos en la clase, ¿verdad? Ustedes lo prueban para ver si les funciona. Porque como tengo los enlaces de los dos grupos, espero no haberme equivocado. Este dice, no, de 9 a 10 pm. Ese es el enlace para el grupo de WhatsApp. Dice que me mandan a mí. Yo creo que es el mismo para que ustedes igual se puedan unir. Como les digo, ahí en lo que estamos en la clase, los que no se han podido unir, ¿verdad? Pruébenlo para ver si les funciona. Y nos comparten ahí si ya pudieron, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar con la clase de este día. Se recuerdan que el día de ayer, pues ya habíamos dejado comenzada, ¿verdad? Lo que es la, lo que es la, el tema. Porque estamos como viendo el tema del día anterior y dejando como avanzadito el siguiente, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar, como les decía, haciendo este la, yo sí pude unirme. Excelente. Por ahí los vamos a ver ya en el grupo. Quiero ver si ya aparecen. Sí, ahí me aparece ya que dos números se acaban de unir usando el enlace. Sí, nos hubieran preguntado desde antes, ¿verdad? Ahí nos comparten información. Hasta el momento, yo el día de ayer, creo que lo que mandé ayer no lo pudieron encontrar ustedes. Ya se los voy a reenviar para que puedan ver la plataforma, la, perdón, la plantilla de trabajo que les compartí del día de ayer. Iniciamos entonces con este laboratorio que, como les digo, únicamente tiene lo que son las preguntas de las referencias. Si ya alguien lo, yo creo que más de alguno ya lo hizo, ¿verdad? Dice la número uno ejemplo de referencia absoluta. Ya sabemos, ¿verdad? Que las referencias absolutas es cuando fijamos el dato de las columnas con el dato de las filas con el signo de dólar. Número dos, ¿cuántos tipos de referencias existen en Excel? En el video nos explica que existen cuatro referencias. Perdón, la absoluta, la relativa, y luego hace allí pues la división, ¿verdad? De cuando solo es la columna la que se fija y cuando solo es la fila, entonces son parciales y entonces eso hacen cuatro, ¿verdad? Aunque de manera predeterminada pues lo existen dos, porque el nombre solo es relativa y absoluta, pero la absoluta la han hecho ahí como dividiéndola, entonces ahora se dice que son cuatro. Ejemplo de referencia relativa, la referencia relativa, ¿verdad? Es la que no está fijada con el signo de dólar, por lo tanto es la número cuatro. Y el ejemplo de referencia absoluta parciales columnas es la que inicia, ¿verdad? Con el signo de dólar antes de poner la letra que identifica esa columna. Eso es todo, lo del laboratorio, ¿verdad? Los que ya la hicieron, ahí corroboren si tienen buenas notas y los que no lo han hecho pues pueden tomar nota para hacerlo para el día de mañana, ¿verdad? O después de la clase o aquí junto con la clase usted lo puede estar haciendo y desarrollando, ¿verdad? Comenzamos entonces con el tema que dejamos iniciado el día de ayer, que son los formatos condicionales. Esto de los formatos condicionales, miren, no es algo complicado ni enredado. Únicamente es establecer un formato a las celdas que cumpla con una condición y que me ayude a identificar, ¿verdad? A veces nosotros en los ejercicios decimos, no, pero eso es bien fácil, que me resalte de un color los tres mayores o que me resalte de un color los tres menores. Pues sí, si solo tiene diez datos lo le va a resaltar en estrés o poquitos. Pero como recordemos que ya la utilidad del programa, ¿verdad? En el área laboral es extensa, ¿verdad? O sea, las personas allá no trabajan con diez datos ni con veinte, trabajan con cuatrocientos, con quinientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la verdadera función de estas herramientas. Franklin, sí, a veces se traba, Franklin. Yo a veces digo que es mi internet, pero a veces quizás hay muchas personas conectadas, como recuerden que aquí dan bastantes cursos de inglés. Creo que hay otra facilitadora de Excel dando a esta hora también, ¿verdad? Y a veces también, pues, le echamos la culpa a la plataforma y a veces es nuestro internet. Y a veces culpamos al internet y es la plataforma. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Entonces dice que los formatos condicionales son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a la celda de acuerdo con las condiciones preestablecidas. Pero se pueden personalizar. Algunas opciones para aplicar estas reglas son resaltar las celdas, valores superiores o inferiores, las barras de datos, las escalas de color, los conjuntos de íconos, etcétera. Vea, todo eso lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ver el video. Yo creo que también lo vimos el día de ayer. Pero para tener como más fresquita esta información y yo el día de ayer, pues, no hice ninguno de los formatos que él muestra y ahora voy a hacer inclusive otros. Entonces los vamos a ver. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses. En donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces, si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien, ahí tenemos ya la información acerca de lo que son los formatos condicionales que podemos aplicar. yo ya tengo aquí algunos ejemplos de formato, por lo tanto lo que voy a hacer primero que nada es eliminar, ¿verdad? Borrar, borrar reglas en las celdas seleccionadas para que vean ustedes que así es como les va a descargar la plantilla de trabajo. Él trabaja únicamente en esta columna, ¿verdad? Lo que son las diferentes opciones de los formatos condicionales. En mi caso yo los voy a ir aplicando en las diferentes columnas ya que tenemos aquí cinco columnas en las cuales podemos trabajar los diferentes formatos. Voy a comenzar con la columna del vendedor. Entonces tenemos que ubicar lo que son los formatos. Tenemos que identificar aquí lo que son los formatos que hacen referencia al texto. Formato para resaltar celdas, dice valores duplicados, texto que contiene vendedor uno. Hice el ejemplo para lo que es los valores duplicados, pero si usted dice yo, ¿verdad? En esta base de datos tengo 500 vendedores y los tengo identificados por números de manera rápida. Yo quiero resaltar, pues usted puede escribir, ¿verdad? El 25, el 250, como le digo, estamos, vámonos a la realidad, ¿verdad? de lo que son las bases de datos cuando ya estamos elaborando. Aquí, pues el ejemplo es algo bien, bien, bien pequeño, pero ya cuando los tenemos extensos, pues sí nos ayuda, ¿verdad? Identificar aunque sea de un color diferente lo que es el contenido específico dentro de una celda. Quiero identificarla de color verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me quiero reconocer de manera rápida dónde está el vendedor, número 5. Entonces, ese es el formato condicional en cuanto al texto que contiene, ¿verdad? Hay que escribir, si usted pone, tiene un listado de 50 vendedores y quiere buscar el vendedor que se llama Juan, el vendedor que se llama Pedro, yo creo que tengo aquí un libro pero no sé si va a tener ejercicios. Tiene los formatos de celda, creo que no va a tener listado de vendedores. Quiero ver, no, no va a tener. Espérenme, voy a dejarles de compartir la pantalla un minuto para abrir otro que sí tiene la información así para que podamos, para que podamos verla. para que podamos hacerlo en una diferente hoja porque trabajando solo los mismos números, solo en lo mismo vemos que se aplica, ¿verdad? Mientras que si ya lo tenemos en algo mucho más hoy sí. Hoy sí, aquí tengo ya esta hoja, ¿verdad? Es un poco, aún es corta, solo tiene 36 datos, pero por lo menos vamos a hacer algo más diferente, ¿verdad? Por ejemplo, tengo lo que son aquí, datos numéricos, números de remesa, pagos, productos, referente a zapatos y aquí tengo y aquí tengo nombres de vendedores, entonces vamos a aplicar formato condicional, perdón, voy a seleccionar la columna donde tengo los formatos y quiero ver si ahora puedo ver, aplicar los formatos porque estos son textos que contiene, ¿verdad? Yo quiero buscar los que se llamen ahí, por ejemplo, José, ¿verdad? Sabemos el nombre del vendedor pero no sabemos cuántas veces aparece ni todo su estado de ventas, entonces quiero buscar las ventas de él, quiero que me la, el nombre lo quiero identificar de manera rápida, ¿verdad? Dentro de esta hoja y mire, sin necesidad de estar haciendo mayor análisis, ahora sí podemos contar las veces que aparece el nombre de este señor en esta tabla de datos y ahí podemos ver que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Mientras que sin tener ese color nosotros comenzamos a identificarlo pues entonces va a ser un poco complicado, ¿verdad? Quitemos ese formato y buscamos ahora otro vendedor a las celdas seleccionadas, de nuevo que lo tenemos seleccionado, vamos a, ah, otra que podemos aplicar aquí son valores, a los valores duplicados, mire, como los queremos que me los muestre de color amarillo, en este caso le muestra todas las celdas porque en todas las celdas están los valores duplicados, o sea que no podemos aplicar ese formato condicional, voy a borrar esa regla a las celdas seleccionadas y entonces lo tenemos que hacer únicamente con lo que es la búsqueda de nombre, ¿verdad? Porque me dice de que en todas hay, vamos a ver, por ahí veo un Don Elmer López, quiero que me lo marque de color rojo, está bien, vamos a ver cuántas veces está Don Elmer en este cuadro de ventas, una, dos, nada más, ¿verdad? Él aparece más pocas veces, el otro señor que buscamos aparecía cinco veces, muy bien, dejamos ese formato entonces y ahora vamos a trabajar con lo que son los pagos, los pagos, podemos aplicar, bueno, continuando con los de texto, miren, en la columna D tengo diferentes meses, ¿verdad? quiero ver entonces de nuevo los que contiene el texto, por ejemplo, veo departamentos por ahí, San Vicente, miren, cuántas veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo quitamos, borra reglas, seleccionadas, vamos de nuevo a aplicar formato con ese mismo valor a los que tienen ahora la sucursal Santa Ana. Hoy no me agarró, no sé qué pasó, si no había seleccionado bien o qué. Texto que contiene hoy sí, Santa Ana. Igual quiero que me lo muestre de color verde y ahí me lo muestra, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, dos, cinco veces está lo que es la zona de Santa Ana dentro de esta planilla y aquí tengo fechas, fíjense, aquí podemos, pero todas veo que son del dos mil cinco. Vamos a ver cuáles son las opciones de fecha de los formatos condicionales de fecha que podemos aplicar. Dice una fecha. Esto de las fechas es bien cerrado, únicamente tiene las opciones, mire, para ayer, hoy, mañana, últimos siete días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Entonces no lo podemos utilizar porque no, no va a generar nada, ¿verdad? Ya que este, pues, estas son diferentes fechas que tengo del año dos mil cinco, entonces no podemos generar ese tipo de, de formato condicional, pero si tenemos lo que son las cantidades, aquí hay, verdad, diferentes pagos y aquí si puedo aplicar los diferentes formatos que él aplica, mayor que, menor que, entre, resaltar, primero, ¿verdad? Ubiquemos las superiores y las inferiores, como es una tabla bastante grande, pues voy a dejar cinco, superiores, que me las marque con color verde oscuro, y ahí podemos ver las cantidades superiores, ¿verdad? 96 mil, 85 mil, 87 mil, 90 mil, y este que no coincide porque este es el total, quiero verlo, voy a quitar, ahora sí, la cantidad, entonces él tiene que agarrar otra para cumplir con esa condición, ¿verdad? Siempre vamos a tener cinco que andan del 80 al 90 a 90 mil, no, del 80 al 96 mil, muy bien, de nuevo la voy a seleccionar y ahora quiero ver las inferiores, de nuevo voy a establecer cinco porque aunque son 30 y algo de datos, únicamente quiero que él me muestre los cinco superiores y los cinco inferiores, y ahí está, miren los cinco inferiores van desde el 10 mil, aquí tengo tres, cuatro, y debe haber del 10 mil al 20 mil, entonces este, aquí podemos ver, ¿verdad? como la tabla es un poco más, más completa en cuanto contenido, aquí le podemos ver una utilidad diferente que si estamos en la misma, en la misma columna aplicando y aplicando, ¿verdad? el mismo formato, aquí pues ya tengo de esa manera rápida, podemos analizar las cantidades superiores, cinco, ¿verdad? podemos ver tres, ahí depende de cómo vayamos cerrando lo que es el criterio, y igual pues en cuanto a las superiores, aquí también podemos ver cómo vamos cerrando ese criterio, tenemos el de texto, no sé si hemos entendido, ¿verdad? si nos ha quedado claro o quieren que veamos tenemos el mayor que, ¿verdad? aquí lo que puedo hacer, voy a quitar esa regla de las celdas seleccionadas y ahora voy a que tengo una idea de las cantidades que tiene esa perdón, que tiene esa tabla, ahora voy a utilizar los que son mayor que, yo quiero ver únicamente los que son mayores de 70.000 en este caso, ¿verdad? estos quedarían con color verde y ahora como no hay criterio que se establezca que me muestre tres, que me muestre cuatro, sino que el criterio es que todos los que son mayores de 70.000, ¿verdad? aquí podemos ver que son bastantes, dos, cuatro, cinco, seis, siete, siete nada más, ¿verdad? son los que tenemos que las cantidades son superiores a 70.000, de nuevo la voy a seleccionar y ahora voy a aplicar menor que, en este caso yo quiero que me muestre los que son menores de 30.000 y como son casi los colores que él utiliza, sí tiene formato personalizado, mire, le va a abrir este cuadro de fuente, me voy a bajar para poderle ver las opciones porque si no, no le podemos ver relleno, en el caso de la fuente quiero que me quede siempre de color negrito, pero el relleno lo quiero con color, vamos a ver, el verde es como el predeterminado que me lo muestre como de color celeste, aceptar, aceptar, ¿verdad? y ahí tiene un formato personalizado, ¿por qué se ha agregado todo esto? porque yo selecciono la columna desde arriba, ¿verdad? pero debemos de seleccionar únicamente los datos para que no nos suceda eso, ¿cuántos me muestra inferiores a 30.000? 3, 4, 5, 6, ¿verdad? esos son los datos superiores al criterio que yo puse que en este caso pues era 30.000, no sé si tenemos claro este tema o quieren que haga otro ejemplo, aquí les voy a mostrar a esta misma tabla voy a aplicarle los otros que él no muestra pero que sí los menciona ahí que son estos son estos me gustan miren las barras de datos son como estilo de gráfico dice que se agrega una barra ¿verdad? como que fuera un gráfico de barras pero ahí agregado a las celdas miren como se muestra las de mayor cantidad pues la barra llena casi todo el ancho de la columna las de menor cantidad como el 10.000 usted puede ver que es algo bien pequeño ¿verdad? ya están los colores personalizados estos son colores como degradados colores un poco más traslúcidos y están los colores sólidos ¿verdad? si el texto es bastante negrito pues no le van a afectar y están en estos colores el amarillo el azul este como fucsia ¿verdad? yo digo que por ser excel pues me gusta más este y también están ese tono pero si usted quiere dejar bien marcadas las barras para identificar de manera rápida cuál está llena y cuál está vacía puede utilizar eso ¿verdad? ahí mismo porque tengo las cantidades voy a utilizar lo que son los conjuntos de íconos en este caso los conjuntos de íconos vamos a quitar esa regla borrar reglas seleccionadas y voy a utilizar lo que son los conjuntos de íconos yo siempre digo de que a mí me gustan estas flechas porque son las que que igual pues ayudan como identificar porque como esto no es un adorno usted dice no yo lo quiero adornar con fecha no verdad no es un adorno esto es algo siempre referente a la condición que los de flecha verde hacia arriba son las mayores cantidades él hace como un promedio ¿verdad? para asignarle una flecha amarilla a los de cantidades como medias y la flecha roja hacia abajo como de cantidades baja ¿verdad? también hay otras figuras están estas que también son como tipo son como triángulos ¿verdad? pero bueno a mí me gustan más las flechas ahí de gusto de cada quien están las rueditas en donde la verde representa el alto el rojo el menor pero hay que estar analizando los colores ¿verdad? es como tipo semáforo también están estas otras como banderas igual aquí es nada más por el color porque las figuras son iguales están las estrellas también y que las que aparezcan completas de color son las más altas ¿verdad? yo me quedo definitivamente con lo que son las flechitas que ayudan a identificar de manera más rápido las cantidades altas y las cantidades en este caso que están mucho más bajas aunque para eso pues mejor me quedo igual con lo que son las barras de datos ¿verdad? que así pues de manera mucho más rápida hacemos el análisis de cuáles son las que están llenas y cuáles son las que están solas no sé si tienen dudas preguntas comentarios acerca de este tema nos ha quedado claro le han visto mayor funcionamiento en esta hoja de datos o quieren que haga en la que él hace ¿verdad? que también la que ustedes van a descargar que también la tengo por aquí ¿verdad? pero únicamente se pone aplicarla aquí entonces yo le veo pues mayor utilidad cuando ya lo hacemos con diferentes aunque los formatos pues siempre van de acuerdo al contenido ¿verdad? aquí igual como tengo texto tendría que seleccionar y aplicar el formato condicional de texto entre es igual texto que contiene y aquí me va a aparecer la categoría ¿verdad? quiero que me muestre ese de color rojo ahí pues dependiendo del tipo de productos que yo quiera analizar ¿estamos bien hasta aquí? o están bien callados o estaban bien atentos ¿todo bien? dice Darío yo creo que todo bien ¿verdad? esto como les decía no es nada complicado no es nada de análisis únicamente pues nos ayuda en la base de datos a resaltar ¿verdad? como por ejemplo los nombres de los vendedores las cantidades más altas más bajos y cada uno de esos datos si todos nos quedó ya claro y no tenemos preguntas referente a este tema pues entonces puedo continuar voy a quitar todas las porque esta base de datos la ocupo para otro ejercicio que está más adelante borrar reglas reglas seleccionadas ahí están de todas por aquí hay otra opción fíjense de nueva regla hola 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 aquí está otra opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga y usted aquí tiene que seleccionar un formato y cuando comience a introducir los datos pues ya le va a aparecer aquí tengo este ejemplo voy a borrar borrar las reglas seleccionadas vamos a ver voy a quitar esos datos voy a seleccionar las celdas y voy a aplicar una nueva regla me vengo a las celdas que contengan perdón aquí las celdas que contengan valor de la celda que contenga entre quiero que arriba de 7 y entre 10 o dejémoslo más cerrado una condición de 8 y 10 aquí elijo el formato como quiero recordemos que aquí igual tenemos que establecer el formato si no vamos a elegir uno de los predeterminados el relleno quiero que sea de color celeste y la fuente pues que sea de color negro para que se vea ¿verdad? aceptar aceptar no tiene nada ¿por qué no me ha parecido nada? porque no he cumplido con la condición de que los números que sean 8, 9 y 10 me muestre la celda de ese color entonces comienzo a escribir números 7 nada ¿verdad? 8 ahí sí mire 9 10 7 6 5 nada 10 9 8 ahí podemos ver que estos números que sí cumplen con esta condición sí le va a aplicar ese formato entonces el formato condicional no lo podemos aplicar únicamente a las celdas que contienen datos sino que yo puedo aplicar este formato a las celdas que no contienen datos pero dejar ya establecida la condición ¿verdad? de manera que cuando introduzcamos los datos pues ahí vamos a poder ver que si se cumple me va a mostrar ese formato y si no pues que va a seguir como las celdas que continúan aquí con lo que es el 5 el 6 y el 7 esta es otra de las opciones del formato condicional creo que con eso terminamos este tema ¿verdad? con cada uno de esos ejemplos que he visto creo que hemos abarcado un poco más de esta información de este tema que es más que todo de los formatos a la celda ¿verdad? no es de funciones no es de configuración no es avanzadas ni nada pero que sí es importante porque de repente nos podemos topar con una plantilla de trabajo en la que nos dicen introduzca tal dato y nosotros de repente vemos que le aparece ese sombreado ¿verdad? y a lo mejor pues y decimos ¿y qué es? o estamos viendo ahí si se lo quitamos o algo porque no sabemos que lo que tiene es un formato condicional me voy entonces a la plataforma creo que todo está claro porque ya no no preguntaron nada ¿verdad? como les decía esto no es como las referencias que trabajábamos el día de ayer en donde incluíamos lo que son las fórmulas después de este tema encontramos el laboratorio que ya resolvimos y para el día de mañana como tengo todavía alrededor de 15 minutos pues voy a comenzar lo que es la introducción del tema del día de mañana porque si es un poco extenso ¿verdad? y si ya tenemos parte de la información pues así ya vamos entendiendo un poquito más de lo que vamos a trabajar el día de mañana ¿puedo continuar o hay alguna pregunta duda o comentario acerca de los formatos condicionales? nos quedó claro cómo aplicarlos cuándo aplicar cada uno de ellos y cómo quitarlos sí gracias muy bien continúe dice Carlos gracias muy bien yo creo que con unos tres ¿verdad? que contesten cuatro pues creo que es lo que la mayoría opina ¿verdad? además pues que cuando tienen duda ¿verdad? ustedes ahí hablan y entonces ahí nos detenemos muy bien para el día de mañana entonces el tema que tenemos se llama definición de nombres de celdas o rangos predeterminadamente nosotros sabemos que las celdas tienen un nombre y hace referencia a la columna y a la fila ¿verdad? como B1 C10 Z40 así se llaman las celdas pero Excel nos permite cambiar este nombre configurarlo ¿verdad? para utilizarlo ya de una manera más avanzada y eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana dice que el objetivo de este tema es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente a la hoja adicionalmente dice a introducir a la hoja de cálculo vemos aquí ¿verdad? la imagen de cómo nos aparece cuando seleccionamos una celda esta parte se llama cuadro de nombres y ahí nos muestra el nombre de la celda y también pues en la barra de fórmulas que es esta parte me muestra lo que es el nombre de la celda en el caso el dato que contiene la celda en el caso de que no tenga fórmulas porque cuando tiene fórmulas aquí le muestra la sintaxis de esa fórmula cuando vamos a utilizar un nombre en una fórmula dice como por ejemplo final dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes como Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango y observas la barra de fórmulas aquí ya le asignó un nombre a la columna C1 y se llama igual suma mi rango entonces aquí él ha creado una constante por aquí está la descripción de lo que son las constantes cuando nosotros creamos una constante lo que estamos creando es una fórmula que ya va a quedar predeterminada en ese libro verdad de manera de que cuando usted la quiera ejecutar usted no va a estar haciéndola de manera matemática sino que usted la va a llamar así como se llama una función Franklin dice las respuestas del laboratorio se quedó Franklin en las respuestas del laboratorio ya lo vamos a ver en los últimos en el último minuto del que nos quede y aquí tenemos las operaciones con rango mire aquí nos muestra varios varias imágenes donde él ya asignó estas variantes igual suma y la ha llamado Carlos quiere decir que todos los datos numéricos que tenga Carlos a la hora del total él no ha agregado a la función suma lo que es la celda C ni la celda D sino que lo que ha agregado es la palabra Carlos porque en este caso hace referencia a que ha guardado en estas celdas la función suma con la variante de Carlos para poderla ejecutar quizás por ahora lo sintamos un poco complicado pero ya mañana cuando esté haciendo el ejercicio quizás lo vamos a entender un poco más aquí mire igual él ha llamado la variante de enero febrero suma de enero y así sucesivamente esto se hace en el cuadro de nombre en la ruta es la pestaña fórmulas grupo de trabajo nombres definidos y aquí en se refiere a es a donde creamos las constantes aquí habla acerca de las constantes dice la creación de una constante las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a ponemos el valor que va a tener ese nombre como por ejemplo en esa planilla que vamos a elaborar el día de mañana la palabra is verdad del seguro social se refiere es el nombre de la constante pero el valor que tiene es del 3.25% que es el respectivo descuento que se hace en la planilla a los empleados a final de cada mes para poder sacarle su sueldo entonces este dato no es cambiante que el otro mes le van a quitar 3.28% y este mes no va a ser más bajo o va a ser más alto no verdad este valor es fijo ya es un descuento de ley entonces en ese caso se puede crear esa constante con el nombre del seguro y ya sabe de que todos los meses la va a poder ejecutar sin tener que estar cambiando esa condición de 3.25% de la misma manera se hace con el descuento de la renta que se hace para los empleados de prestaciones de servicio verdad es el descuento del 10% por sus horas o por su salario ya a ellos se les hace ese descuento en el momento del pago que se les va a realizar igual no cambia en ningún mes verdad a excepción pues que que Hacienda diga en un determinado momento bueno la retención verdad para los servicios prestados ya no va a ser del 10% sino que lo aumente o lo disminuya entonces ya se tiene que cambiar esa variante que usted va a crear y en el caso de la AFP pues igual verdad ya sabemos que es el mismo descuento al igual que seguro todos los meses solo que el de la AFP es un poco más alto y depende a cuál AFP cotice cada persona yo creo que hay una con un poco más baja y hay otra que es un poco más alta entonces es de configurar ese descuento y llamar a esa variante AFP creo que tengo alrededor de 10 minutos y voy a reproducir el video aunque el día de mañana igual lo voy a volver a poner porque como les digo esta información si es bien bien importante y entre más veces la veamos pues más nos vamos ubicando ya con lo que son estos temas bienvenido a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar con el administrador de nombres así como también con el uso de las constantes en este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda por ejemplo tenemos si le damos clic aquí en la celda B4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4 es el nombre de la celda o más bien la ubicación si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos clic nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas grupo de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base ¿para qué nos va a servir este nombre sueldo base? cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros ubicar una función por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos enter eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos entonces nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación en esta clase no te pierdas el próximo video muy bien posterior a este video vamos a descargar la esta plantilla que se llama cuadro de nombres perdón es el administrador de nombres este es el libro que le va a quedar y con ese vamos a trabajar lo que es el día de mañana no sé qué les pareció alguien preguntaba por el laboratorio verdad voy al laboratorio nos quedan alrededor de cuatro minutos no sé qué les parece el tema de mañana si lo ven algo complicado o lo ven fácil quiero ver quién era el que preguntaba Franklin las respuestas del laboratorio Franklin voy con las respuestas del laboratorio después escuchamos los comentarios en la número uno Franklin la referencia absoluta es la uno número dos los tipos de referencia en Excel cuatro referencia relativa cuatro referencia absoluta parcial en columnas dos es la número dos muy bien ahora sí no sé si tienen comentarios dudas cómo ven esto para el día de mañana aquí está la planilla verdad el cuadro de nombres que vamos a utilizar el día de mañana quizás ya con la práctica se haría un poquito más sencillo porque así con una explicación se ve interesante pero igualmente un poco complicado quizás al momento de ingresar lo que son los nombres la verdad la verdad es que este es un tema un poquito complicado aquí yo diría de que lo agregaron en Excel en el nivel básico pero en realidad va en el nivel intermedio verdad pero como está en este nivel aquí en este curso pues nosotros lo vemos verdad quizás en el video se ve un poco complicado pero ya en la práctica como tenemos la oportunidad de hacerlo una y otra vez entonces ahí quizás nos va a quedar un poco más claro cómo realizar esto verdad pero gracias por por su opinión verdad el día de mañana van a ver que no es nada complicado vamos a hacer una constante con cada uno de estos datos para poder ejecutar esta planilla conforme al sueldo base el sueldo a pagar y cada uno de estos descuentos los demás no sé si alguien más quiere participar tenemos alrededor de un minuto qué les pasó se quedaron preocupados con el tema de mañana asustado asustado no para nada para nada para nada miren la pestaña datos está dice en el ámbito laboral la verdad es que es muy práctico y ayuda mucho pues sí eso es verdad voy a mover esta barra aquí tengo la pestaña donde fórmulas es y aquí están los nombres definidos administrador fíjense que él ya puso todas estas pero igual para el día de mañana las tengo que quitar para que podamos ejecutarlas las podemos eliminar modificar y aquí en nuevo este es el cuadrito de diálogo que él abre mire se le asigna un nombre elige a dónde la quiere guardar y aquí le asigna el valor recuerda que el objetivo de colocarle un nombre a una celda o a un rango de celdas verdad es que estas ejecuten un valor dicho de otra manera como una operación matemática verdad no es solo porque yo quiero que esta celda se llame Juan no pues se va a llamar Juan es porque usted va a utilizar ese Juan dentro de una función verdad dentro de una operación para que ejecute una acción entonces aquí utilizamos eso verdad en este caso mañana vamos a hacer el ejemplo de asignar una que se llame seguro y que va a estar representada el valor va a ser 3.25 les decía yo de que este valor no cambia entonces verdad la vamos a ejecutar multiplicando porque ustedes saben que ese descuento se aplica todos los meses verdad ahí está el AFP mire 6.625 el de los empleados únicamente si es por cuadro de nombre el descuento del seguro el descuento de la renta y el sueldo base que es eso más adelante cuando trabajemos en lo que es la función sí me recuerdan regresar a este tema para venir a crear una variante en donde con la función sí podamos establecer una condición la verdad es que sí es un poco ya como les digo avanzado trabajar en este tema verdad pero son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta que nos facilitan el trabajo ya en el área laboral verdad en vez de que nosotros estemos multiplicando el sueldo por el 3.25 no verdad ya solo llamamos a la función porque cuando creamos una constante es que como que hemos elaborado una función y la llamamos con su nombre seguro y la ejecutamos sin nosotros estar pendiente de a cuánto equivale verdad porque ya la hemos establecido que su cantidad es el 3.25% verdad aunque como les digo más adelante con la función sí le podemos establecer esa variante verdad porque hay una ley que los que los que ganan más de mil dólares no se les descuenta el descuento máximo de ley que se les puede realizar es de 30 dólares entonces se configura en la fórmula para que después de mil lo deje únicamente en 30 verdad pero esas son condiciones que se hacen con la función sí condicional y como aún no la hemos visto pues prefiero no meterles ahí un poquito más complicado eso para no confundirlo verdad agradezco su participación y su conexión este día verdad a los 25 participantes que han estado conectados buenas noches muchísimas gracias dice Yulisa Lowell feliz noche para todos verdad los que están un poquito mal de salud pues les deseamos de todo corazón que se recuperen pronto verdad porque ayer estábamos viendo ahí alguna información de algunos que están malitos de salud inclusive yo pues está ustedes me han podido escuchar ahí verdad en algunas clases tosiendo bastante pero así estamos verdad sobreviviendo gracias a Dios Ana Rodríguez dice gracias hasta mañana así es que que tengan una buena noche que tengan un sueño reparador y si Dios nos lo permite el día de mañana pues estar con bien continuamos con la clase y con este tema verdad así es que puntuales ahí a las nueve en punto nueve y uno Erick Alexis dice muchas gracias buenas noches a las nueve en punto pues nos conectamos el día de mañana primero Dios para que veamos este tema y no le tengamos miedo veamos que no es nada complicado cuídense feliz noche para todos vamos a ver Mmm.